Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, te había comentado que vamos a comenzar a trabajar con el formulario que ves acá que vamos a colocar acá en búsqueda, la parte que tiene que ver con búsqueda acá, búsqueda y encontrar, muy bien, vamonos a Dreamweaver entonces, dentro del mismo aviso home, vamos a crearnos un form name, se va a llamar búsqueda general method, post, y el action, como siempre, por los momentos, no, vacío cerramos aquí, y cerramos acá el form ahora, vamos a colocarle aquí una etiqueta label ok, y aquí cerramos la etiqueta label acá dentro de la etiqueta label vamos a colocar un span span que nos va a decir búsqueda ok, cerramos el span vamos a cerrar aquí ahora vienen los, el input type text y el button input type y cojo text le puedo colocar le puedo colocar un name búsqueda ok, cierro el otro es un y el value va a ser encontrar y el value correcto correcto bueno acá vamos a colocar el class btn que siempre colocamos que lo vamos a utilizar más adelante ok entonces control s y vamos a ver como se visualiza esto recuerde que no tiene estilo es puro html ok vamos al navegador f5 f5 y aquí lo tenemos búsqueda el cuadrito de la búsqueda y el botón de encontrar ok entonces ahora vamos a trabajar con la parte de los productos esto que ves acá luego nos encargamos de dar estilo te dije que esto eran unas ul ok y dentro unos list items vamos a tener acá a la mano esta imagen para saber que vamos a colocar ok vamonos a dreamweaver ok entonces debajo del form vamos a colocar ul ul vamos a llamarle un class y le vamos a llamar aquí lista guión bajo uno o lista uno así lista uno recuerde que hay un listado arriba y uno abajo ok ul ahora vienen los list items no los li cerramos el li en este caso vamos a cerrarlo acá abajo y aquí dentro colocamos la imagen ok con un tabulador img img src recuerde que aquí el src es el producto no exactamente aceptamos aquí le vamos a colocar un alt como siempre vacío un borde cero y un título vacío entonces cerramos acá la imagen y a esto ve lo que vamos a hacer si venauta lo vamos a encerrar con una etiqueta de slash a de ahref de link verdad entonces ahref aquí en este caso sería numeral cierro aquí perfecto entonces ya tengo aquí mi primer enlace que es hacia la foto ok ahora según el dibujo viene móvil iphone 4g vamos a dar in weaver vamos a seguir utilizando los ahref sería en la otra línea aquí este sería un h2 móvil iphone 4g 4g cierro y cierro el otro me dice detalles cortos del producto bueno vamos a hacer lo siguiente nos hacemos una copia de esto le colocamos un h3 colocamos un h3 colocamos acá detalles cortos listo listo y por último y por último tenemos también un enlace al botón que se llama ver más bueno otra vez otra vez pero sin h3 que recuérdete que esto va dentro de un botón ok el enlace simplemente ver más ver más el más es con minúscula aquí con minúsculas ver más esto lo borro y tenemos nuestra primera foto recuerde que son cuatro de lista uno ok vamos entonces a colocarle aquí una esta sería la número 2 luego vendría la número 3 y la número 4 cuatro fotos ahora luego hay una que es igualita que es lista 2 y abajo otra copia más para lista 2 en este caso para no tener que cambiarle vamos a copiarnos esta lista 2 perfecto entonces tenemos cuatro lista 1 y dos lista 2 perfecto muy bien vamos ahora con la imagen la imagen que está acá al ladito ok vamos entonces por momentos vamos a colocarla dentro de una div ok div class y la llamamos anunciar cerramos aquí el div y aquí dentro colocamos el img src examinamos y acá es el anuncio anuncio precio este mismo anuncio precio acepto igual le coloco un alt le coloco un title vacío y border cero cero cierro perfecto entonces control s y bueno vámonos aquí al navegador rural lógicamente vamos a encontrar al actualizar toda una serie de imágenes una debajo de la otra con sus punticos porque son una lista no ordenada y unos list items y una serie de enlaces que tenemos junto con este formulario que ves acá tenemos que comenzar a darle estilo en el video número 21 vamos entonces con F5 a actualizar ahí lo tenemos ahora entonces mira ven la imagen con un item móvil iphone 4G detalles cortos del producto ver más ven todos son enlaces ven incluso la misma imagen 1 2 3 4 5 6 perfecto y luego aquí está el dibujito del anuncio ve que lleva su botón directamente el aviso de anuncio ok entonces seguiremos dando el estilo a esta zona central trabajo que tenemos que hacer para nuestro video número 21 en adelante un abrazo cibernauta y hasta entonces un abrazo de anuncio de anuncio